¡Aaaaaaah! ¡Estoy acojonadísimo! Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Frendash y... ¡Me voy a cagar! Nada, en verdad estoy grabando, se me ha olvidado presentar con la emoción, pero tenemos God Basement. Así que estoy haciendo la intro ahora porque puedo y os aseguro que... Hacía mucho que un juego no me ponía tan nervioso en lo que a miedo se refiere. ¡Vamos! ¡Oh, Caz! ¿Dónde estoy? ¿En la oficina? Ah, vale, me levanto. ¿O no? ¿O es una ca... ¿Qué es esto? No sé, me la voy a chupar yo solo. ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Ya? ¡Qué precoz! Ok, continuemos. ¡Teléfono! ¡Mi teléfono! ¡Ladie Gaga! ¡Bienvenido al... al... subterráneo de Dios! ¡Es un sitio especial como tú! Al subterráneo, no, al... al sótano. Me he dado cuenta de que puede que estés confuso, pero no te preocupes. Todo será explicado pronto. Me llamo James Young. Estoy muerto. A lo mejor no recuerdas nada de tu pasado, pero dentro de poco volverán. ¡Mi padre es Neil Young! A lo mejor te preguntas quién más está aquí, pero ya te encontrarás a los habitantes dentro de poco. A lo mejor es sospechoso, pero por ahora voy a necesitar que confíes en mí. Me ha cuidado mi abuela casi todo el rato, dice ahí la... esta. Cuando estés listo, sal de la habitación y sigue caminando hasta que encuentres una habitación con luz azul. Desde ahí te daré más instrucciones. ¿Mi padre es el puto Neil Young? ¿En serio? ¿El guitarrista, compositor, cantante este raro? Ya, me deja salir, por favor. ¡Good luck! ¿Qué pone aquí? Estás muerto. Enhorabuena, no te preocupes. Aún te amamos. Todo un trofeo te lo mereces. ¿Dónde estás? No puedes irte. Te los encontrarás pronto. Vale, vale, vale. Bienvenido a la muerto. O sea, al afterlife. Afterlife. Ok, ya puedo irme. ¿Qué cojones? Es un poco macabro el mero hecho de... Del inicio, ¿sabes? En plan de... ¡Estás muerto! ¿Qué es esto? Bienvenido al afterlife. ¿Recuerdas algo? Dentro de poco volverán. Por favor, por último, confía en el operator. En el del teléfono. Vale, mi árbol familiar. Frank Young, Morgan Young. No sé si serán de verdad los nombres de... Neil Young y su familia. Y yo, James Young. Vale. Ok, ok, ok. ¿Qué tenemos por acá? ¿Puedo encender la tele con el mando a distancia? ¡Sí! ¡Ole, qué listo soy! ¿Qué cojones es esta mierda? Se parece a Puerquito. O a Piglet. El de Willy... Vale, básicamente está diciendo que ha habido un accidente fatal. Donde dos abuelos se estrellaron mientras iban con el nieto. El nieto y el abuelo murieron. Y solo se revivió la abuela. Margaret, además. O sea, son mi abuelo y... Y yo, supongo. Vale, aquí está mi alonfabilidad. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué coño? Vale, entonces... ¡Eh! 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 ¡Se ha muerto! ¡Eh! 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 ¿Qué está pasando? ¡Eh! 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 ¿Dónde está el conejo? O lo que sea. El puto cerdo de mierda. ¡Eh! 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 ¿Y por qué no puedo ser? ¿Qué hay que hacer? ¡Eh! ¡No me gusta! ¿Esto qué era? Una puta mierda. ¡Largo de aquí! ¡Tú! ¿Qué? ¡Qué? ¡Deja, vete a mí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Puerquito! ¿Por qué te vas? ¡Porquito! ¡Qué coño! ¿Y qué hago? ¡Oh! Ese sonido me pone los pelos de punta del Garnatótoro. Vale, ¿me puedo pirar? ¡Joder! El abuelo está muy muerto. Y el hermanito también. Me piro de aquí. Es todo super pasillero, tío. No me gusta una mierda. Vale, ¿algo aquí? No suena a nada. ¿Qué? ¿Hola? 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 No puedo salir. Necesito martillo. ¿No está por aquí? ¿Aquí esto qué? ¡Sótano de Dios! A mí me va a salir una cara ahí. ¡Ah! ¡Te pego un... Martillo. Aquí, herramientas. Martillo. Aquí. Ahí. Eso es el martillo, ¿no? Sí. ¡HUMMER! Vale. ¿Algo más? No parece. Ok, quitemos... ...las planks. Las... ...las tablas de madera. Si estás en el sótano de Dios... ...confía en el operario. Él te guiará. Y nada, ¿eh? Eso está ahí por los loles. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eso es una perso... ¿Eso es una persona? No, es una... Hay algo... Es una persona. ¿Hola? ¡Tu puta abuela! Estoy muy tenso, tío. ¿Vale? ¡Su puta abuela! ¡Su puta abuela! ¡Teléfono! ¡Hola! Vale, ya se ha encontrado la habitación de la luz azul. Vale. Espero que no hayas tenido mucho problema. ¿Qué hay por aquí? ¿Algo interesante? Por cierto, olvidé mencionar quién soy. Llámame el operador. El operario, mejor dicho. No es un hombre oficial, pero... ...lo encuentro que tiene gancho. Eh, me estoy buggeando. Me cago en la hostia. Vale, está haciendo buenos progresos. Vale, señor de teléfono. ¿Qué me quieres decir? ¿Tenemos algún problema con las luces? ¿Verdad? ¡Es una lintera! ¡No me jodas! Hay una en la siguiente habitación de una mesa. Al lado de la radio. Te será útil en adelante. ¿Esto qué coño es? No es lo que esperabas, pero la verdad es... ¿Será? No, no... Seguro que no es lo que esperabas, pero hay muchas versiones después de la muerte. Y el sótano de Dios es una de ellas. Por favor, confía en mí. Tu cooperación es... Se aprecia mucho. Una vez más, si vas a algo sospechoso, ignóralo. De la mejor forma que puedas. Te hablaré en la siguiente habitación cuando hayas tenido la... Mierda esta. Buena suerte. La linterna, por favor. ¡Dame la! ¡Quiero cogerla! ¿Vale? ¡Quiero cogerla y ya está! ¡Vale! 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 La música ayuda. Muchísimo, además. ¡Ah! ¡Estoy acojonadísimo! ¡Joder! ¿Y ahora qué hago? ¡Ábreme! ¡Sí! ¡Ya tengo la puta linterna! ¡Las cosas se ponen peligrosas después de esta... ¡Y la mierda! Tus recuerdos vendrán... O sea, vendrán dentro de poco. Aún los tendrás borrosos. Para ese momento... Ya tendrías que estar por el pasillo. No tardes mucho. No sé, no me ha dado tiempo a leerlo. Si algo te llama la atención, ignóralo lo mejor que puedas. Por favor, dime que no hay nada. Si ves algo o alguien acercarse a ti... ...haz todo necesario para evitar contacto. ¡Hola! ¡No me jodas! Más importante. No, y repito, no... ...reconozcas la existencia de esa gente. No me jodas, tío. No tiene gracia esto, tío. Sigue a la guía y estarás bien. Dame un minuto o dos para desbloquear la puerta. Una vez que la pantalla... ...muestre que está desbloqueada, puedes pasar. Te veo dentro de poco. Buena suerte. Ha dejado de parpadear. Es que no la va a desbloquear hasta que me mueva. Pero es que no me quiero mover. ¡Joder! ¿Por qué me mandaría a mí jugar a esta mierda, tío? ¿Para qué preguntaría nada? ¡Un juguito de mierda! ¡Soy gilipollas! ¡Me llamo Felen! ¡Venga, va! ¡Qué cojones! ¡Aaah! ¡Abreme la puerta, por Dios! ¡Por favor! ¡Ya! ¡Gracias, gracias, gracias! Estoy sudando, tío. Me siento sudando las manos. La frente. ¡Los putos sobacos! ¡Por favor, déjame vivir! ¡Hola! ¡Hola! ¡Es que te obliga a mirar cosas para que te asuste el tío! ¡No me hace ni puta gracia! ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? ¡Esa es la zona! ¡Ah! 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 ¡Esa es la zorra de Andres Ice! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hay alguien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola! ¿Tú no vas a hacerme daño, verdad? ¡Hija de puta! ¡Uh! ¡Dead Ash! ¡Dead Ash! ¡Oh, tío! ¡Venga ya! ¡Déjame vivir! ¡Venga, mátame ya! ¡Hasta los cojones me tienes! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Harto! No quiero mirar. No quiero mirar. No quiero mirar. Noticias. Vale. Un accidente de coche. Muerte del abuelo y un infante. Autoridades reportan que ha habido un no sé qué en el coche. No, no. Un hijo de superviviente que es la abuela del niño ha sufrido heridas graves. Está estable. Las autoridades reportan que el abuelo estaba conduciendo el vehículo y que el alcohol estaba también en el incidente. ¡Termina ya! ¡Y déjame salir de aquí! ¡Por favor, te lo puto super plico! ¿Ya? ¿Puedo salir? Dime que estás abierto. Vale. Vale. ¿Qué es eso? Vale. ¿Y ahora qué? ¿Qué le están haciendo? ¡Ah! ¡Se ha cerrado la puerta! ¡No! ¡Está ahí! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Déjame salir! ¿Qué te está viniendo? ¡Vete a la mierda! ¡Vete a la mierda! ¡No! ¡Vete a la mierda! ¡Fa-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a! A que te Folles, tío Que puto Calor, joder Que tensión, tío Lo he pasado fatal Fatal Super tenso, tío Dios Ya cada vez Llevo peor los juegos de miedo Sobre todo, es que yo Los jumpscares me asustan, ¿vale? Pero yo es que cuando hay una atmósfera, tío Cuando hay una tensión, cuando hay Mierda psicológica, lo paso el Cuádruple de mal, tío, de verdad Lo paso el cuádruple De puto mal Uff Chicos y chicas, el link si os ha gustado Si os ha gustado, si os ha gustado, tenéis un botonazo de cosas Interesantes, compartidme, haz un favor Gigante, y recordad suscribiros al canal Para partiros en los likes Soy Celenda Y hasta la próxima Subtitulado por Jnkoil